Una respuesta también vigorosa de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, con capturas enteras, pero de comprobarse que es el ELN detrás de estos atentados, yo creo que ya no hay más espacio para continuar en la mesa de negociación, mientras se negocia, mientras ahí se sea el fuego, ellos aprovechan para asesinar cobardemente policías y civiles. Me parece que ese accionar del ELN no solamente es repudiable, sino que la Fuerza Pública debe perseguirlos, sacarlos de su madriguera, apresarlos, como está hoy el autor del primer atentado, es de los más vil, los más cobarde que hemos podido ver, que se enfrenten a la Fuerza Pública, pero que no cometan estos actos criminales, y repito, y tengo que decirlo por tercera vez, cobarde de dejar una bomba ahí tendida. Senador, ¿esa versión del ELN que está participando, estaría participando en estos atentados, esa es una versión muy fuerte que tienen las autoridades? Pues yo debo decir primero que el respaldo total a la Fuerza Pública, que son héroes de la patria, y solidaridad con los fallecidos, con los heridos, y por supuesto con sus familias. Pues he escuchado que hay dos o tres versiones, una de ellas puede ser la del ELN, porque realmente a mi modo de ver ese ha sido un accionar que no responde a estos grupos de delincuencia común, que no tienen la técnica y la sofisticación para cometer estos actos. Por supuesto que esperaremos cuál es la decisión final de los investigadores y de las autoridades, pero yo pensaría que la posibilidad del ELN es muy fuerte y tiene que haber de la misma manera esa vigorosa respuesta de la Fuerza Pública, y pues mucha vigilancia para que estos que están apresados no vuelvan a ver por muchos años la luz del día. ¿Por qué el gobierno se está tardando tanto en estar en una situación como esa? No, pues recordemos que son las fuerzas militares, los organismos de control quienes hacen el análisis. Yo entiendo que, pues si bien hay unas posibilidades grandes que sea el ELN, pues no está todavía 100% certificado y pues ellos sin duda se van a tomar un poco de tiempo, ojalá muy breve, para poder decirle a los colombianos quienes han estado detrás de estos cobardes civiles atentados. ¿Un atentado contra Barranquilla por estar el doctor Gustavo Vélez allí al frente de esos diálogos? Pues no sabemos realmente si eso puede ser, porque mire que también fue en Soledad y ahora en el departamento de Bolívar, si el doctor Gustavo Vélez está negociando con ellos, pues me parecería absurdo que trataran de atentar con quienes están en la mesa, o en la ciudad y a chi, a quienes están en la mesa de negociación. Bueno, muy bien.